Hoy les voy a hablar de mi filosofía como corredora. Tengo 11 años corriendo y por más que me apasione, existen momentos en los que definitivamente digo no corro más. Hoy pues decido no correr. Por ejemplo. Si está lloviendo en Caracas, pueden jurar que ni de casualidad salgo a correr. En Caracas las vías no son muy muy buenas y hay muchos huecos. Entonces cuando corres lloviendo, estos huecos no se ven. Los huecos se llenan de agua y esto me pone en riesgo, me pone muy nerviosa. Recuerdo haber corrido una carrera cortita de 10 kilómetros y yo normalmente 10 kilómetros los corro en 55. Esos 10 kilómetros los corrí en una hora 10. Prácticamente fui gateando porque iba como que tanteando mucho el terreno para no meter el pie en un hueco. Otra cosa que normalmente hago es si tengo mucho malestar, obviamente, o gripe, procuro no hacerlo porque eso te baja las defensas. Cuando tú tienes gripe, yo por ejemplo decido o busco otro tipo de entrenamiento menos demandante para no poner mi cuerpo en riesgo. Otra cosa, si comienzo a correr, tengo una molestia y digo bueno, vamos a intentarlo. Comienzo a correr, pero si pasado un kilómetro este dolor no cesa, dos kilómetros, pues decido pararme. Por lo que les comentaba en conversaciones anteriores, o sea, tú tienes que escuchar tu cuerpo y si te está doliendo algo, el arriesgarte a correr más kilómetros con ese dolor es simplemente exponerte a la posibilidad de que la lesión aumente o se haga más severa y te tengas que realmente parar una buena cantidad de tiempo. Esa es otra de mis filosofías para correr. Otra cosa, si los zapatos me incomodan y ya al segundo, al tercer kilómetro noto que me aprieta mucho ese zapato, también me paro porque para qué voy a exponerme a correr sufriendo. Mi filosofía es correr y disfrutarlo. Si yo empiezo a sentir disconforto y comienzo a no disfrutar del momento de correr, pues simplemente no lo hago. Otra de las cosas es que busco ponerme ropa que me quede cómoda. Si la ropa me aprieta, si la ropa me molesta, pues simplemente tampoco corro. O trato de cambiármela en el momento. Como siempre tengo una mudita en el carro para cambiarme, pues me cambio por la otra mudo y corro con esa mudo. Inclusive me cambio dentro del carro si no tengo un lugar cerca para cambiarme. Otra cosa que no hago como corredora, porque les recuerdo, mi filosofía al momento de correr es disfrutar corriendo, es que pues simplemente no corro exigiéndome al punto de no poder respirar. Esa gente que va corriendo a toda velocidad, sacándose los ojos. Bueno, me imagino que lo harán porque son muy competitivos y se exigen tiempos y se exigen marcas. Pero para mí correr de esa manera es sufrir. Y si yo voy a correr y voy a sufrir, pues ya deja de ser algo entretenido para mí. Por eso repito, mi filosofía como corredora es uno, escucho mi cuerpo, si me siento mal no corro y la otra es disfrutar corriendo y divertirme corriendo. Si esas tres cosas no se dan, pues simplemente esta persona que ustedes tienen delante, pues no corro. ¡Gracias!